¿Qué haces brother? Che, hoy es tu primer día en Goombla, ponete con un outfit chito mal. Te invitamos en Goombla y no se va a convertir en vestido. Quédate acá, te voy a mostrar cómo tienes que hacer. Primero que nada, nos ponemos una Oversight obviamente para tener flow y la cadena para tener más flow todavía. Nos ponemos un short, obviamente no te va a poner bateros a cubeo o la brosa pastilla hoy. Nos ponemos el champion Nike que compraste por 120 decidos al este. Y la rellena que siempre está vacío, pero igual nos va a tener todo el flow. Claro que sí, rey, ya estoy listo a TR. Hoy ya estoy en Goombla. Hola, soy Iván Ferreira, más conocido como Lil Moreno en Tik Tok. Soy el 30 de marzo y soy de signos Aries. Como varios joyes, soy bailarín, me gusta dibujar, soy peluquero y para ahora hacer contenido. Comida favorita, el estrógeno de pollo con arroz y la pireca con cocida. La pireca con cocida la pireca con cocida a la casa de mi abuela, siempre. Mi hijo favorito es el de Outfit para Zabel, que tiene 500 mil visitas, 500 mil visitas por ahí. El ejemplo de mi papá, más que eso, no hay. Batallar con mi sueño y llegar a mi meta, cueste lo que cueste. Y Goombla porque me dan la oportunidad de cumplir mi objetivo, la cual tengo hace tiempo. Y porque me gusta, me siento yo mismo acá, ¿no? Me siento el Lil Moreno de verdad, soy yo. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Yo soy Lil Moreno y síganme en mis redes. Estoy como Lil Moreno en Tik Tok y Lil Moreno en Instagram. Y sigan a Goombla. Se vienen muchísimos videos para ustedes.